... Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC, LS82, Canal 7, Juntamente con todas las emisoras integrantes de la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se escuchará la palabra de su Excelencia, el señor Ministro de Economía de la Nación, en un mensaje al país, al finalizar su gestión de cinco años, al frente de la cartera a su cargo. Esta es la palabra del doctor José Alfredo Martínez de Hoz. En esta ocasión, que será la última en que tengo la oportunidad de dirigirme a mis conciudadanos en función de Ministro de Economía de la Nación, no es mi propósito hacer un balance pormenorizado de nuestra gestión. Ella podrá encontrarse en una síntesis apretada en las memorias que publicará el Ministerio y cada una de las secretarías de Estado y empresas de la órbita del Ministerio. Deseo simplemente hacer algunas reflexiones que tienen como propósito no solamente esclarecer algunos aspectos de nuestra acción, sino también hacer posible que se medite sobre ellos para que los argentinos pensemos qué clase de país y de vida queremos. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Es decir, consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre y debe ser ejercida con responsabilidad. De allí deriva el acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Esta función subsidiaria del Estado que hemos proclamado no tiene por objeto eliminar al mismo como simple espectador de la acción económica que sucede en la Nación, sino dejarlo con la gran función orientadora, la del control superior, pero no como empresario interviniendo en la gestión diaria ni reglamentando y ahogando a la iniciativa individual, sino utilizando esos grandes instrumentos o palancas que son las grandes políticas monetaria, fiscal, cambiaria, arancelaria, crediticia, impositiva. Este es el concepto del Estado moderno a nuestro juicio y con este esquema, con el acento puesto en la importancia de la empresa privada dentro del cuadro de las reglamentaciones generales establecidas por el Estado, creemos que se haya la fórmula para el progreso de nuestro país. En esta etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción, una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado de sus funciones bajo estos mismos conceptos. Ello ha comprendido cinco grandes cursos de acción. El primero es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. El tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. El cuarto, el reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. Y el quinto, la reforma del sistema impositivo, su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. Todo ello ha implicado un trabajo largo, difícil y duro. Los resultados que se obtienen en esta acción no pueden esperarse que se vean completamente realizados de la noche a la mañana y ni siquiera en cinco días. Debe en cinco años. Debe comprenderse que existe una gran inercia en la estructura administrativa del Estado, inercia que también encontramos a todo cambio, inercia física e inercia mental, en la cual hay que hacer un gran esfuerzo para llevar adelante cada una de estas transformaciones profundas que nos habíamos propuesto. Se han logrado indudablemente grandes adelantos. Nosotros creemos que son insuficientes, pero también consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones y que luego, con la prosecución de este esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con firmeza, el país en el curso de los años siguientes podrá confirmar esta acción y lograr la plena realización de los objetivos que nos hemos propuesto. Indudablemente, en esta acción comprendemos que muchas de las cosas realizadas, sus efectos no son visibles a la opinión pública en un primer momento, incluso no se producen enseguida. Algunas de ellas tardan un cierto tiempo, a veces un año, dos, tres y aún más. Por ejemplo, el resultado de la modernización y el reequipamiento industrial que se ha llevado a cabo bajo nuestra acción recién se producirá dentro de los próximos, digamos, dos años en que los nuevos productos saldrán al consumo. Lo mismo, las grandes obras de infraestructura que hemos comenzado quedarán terminadas dentro de unos años. Todo el concepto de la reestructuración de la economía no se logra completar así, ni siquiera en cinco años, pero en este periodo sí creemos que hemos echado las bases firmes para esta transformación y que a lo largo de los próximos años lo que no se haya visto ya se irá comprobando en su realización y su fructificación a lo largo de este periodo próximo. Pero para ello, es necesario que el esfuerzo sea continuado con perseverancia, con firmeza, sin desmayos, sin ceder a las presiones sectoriales, ni internas del propio Estado, ni externas del sector público, sino siempre teniendo en cuenta el interés general y el bien común. Indudablemente, es muy difícil hacer un resumen de los resultados logrados a este respecto en cuanto al redimensionamiento del Estado, pero me limitaré a destacar algunos puntos salientes. Con respecto a el déficit o necesidad de financiamiento del presupuesto, lo recibimos en el año 75 con un 14,5% en relación al Producto Bruto. Esta fue la situación que existía al comienzo de nuestras funciones. En el 77 y en el 78 ya se encontraba en el 3,5%, siempre en relación al Producto Bruto. En el 79 y en el 78 fue el 4% y hemos programado para el 81 presupuestado que no sobrepase el 3%. De manera que aquí hay una baja importante de 10 puntos en relación al Producto Bruto en cuanto a la necesidad de financiamiento del presupuesto nacional. También en materia de presupuesto hemos introducido innovaciones metodológicas importantes para ponerla de acuerdo a las modernas prácticas internacionales. y hemos enfocado el concepto global del sector público que antes no se hacía, lo cual permite que se encare no sólo la política fiscal del Estado, de la administración central y de sus propios organismos, sino también la política tarifaria y de precios de los servicios públicos, la inversión pública en general de todo el sector público nacional, provincial y municipalidades junto con los presupuestos provinciales y también el endeudamiento global del sector público. Hemos reducido la participación del Estado en la demanda final del 35% en que se encontraba en 1975 al 32% en 1980. Hemos realizado un serio esfuerzo para la reducción del número de agentes públicos que estaba realmente sobrecargado y a la par hemos mejorado sustancialmente su remuneración en términos reales porque la misma se encontraba también a niveles inferiores con respecto al resto de los sectores económicos y sociales del país y el Estado estaba perdiendo su mejor gente. En el ámbito del Ministerio de Economía solamente en estos cinco años hemos reducido más de 100.000 personas. Hemos pasado de 505.000 agentes a 397.000 o sea una reducción del 21.5%. Al mismo tiempo hemos encarado la transformación de todas las grandes empresas de servicio público pertenecientes al Estado en nuestra área. La mayor parte de ellas han sido transformadas en sociedades de capital para ponerlas en condiciones de accionar con la agilidad de la empresa privada pero también con la responsabilidad de la misma. Es decir, les hemos exigido que lleven balances e inventarios que antes no tenían y se desconocía su verdadera situación económico-financiera. Les hemos exigido a la par que paguen impuestos eximiéndolos o eliminando todas las excepciones impositivas de que antes gozaban para que puedan y deban aprender a operar con eficiencia al mismo tiempo que con responsabilidad. y las hemos apoyado en el otro sentido en el de que el precio de sus servicios o de sus productos no esté afectado por conceptos políticos sino que esté en el nivel dado por el mercado. En este sentido el resultado ha sido yo diría de alguna manera satisfactorio porque si tomamos un promedio de las grandes empresas de servicios públicos estatales podremos comprobar comparando su producción con el número de agentes han mejorado en este promedio para estas grandes empresas de servicios públicos en estos 5 años en un 60%. Recordemos que en 1976 14 de estas empresas requerían un subsidio del Tesoro Nacional para poder no solamente llevar adelante sus inversiones sino simplemente pagar sus gastos operativos. A partir de 1978 este número quedó reducido a solamente dos de ellos ferrocarriles y encotel y algunos para los cuales no se veía solución posible como la flota fluvial del Estado se dispuso su privatización y la venta de todos sus elementos y materiales. el ejemplo más difícil es de los ferrocarriles en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. o sea esto es una redacción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. esta acción en todos sus aspectos en todas estas empresas ha sido muy dura ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. Creo que hemos logrado mucho pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario y esta acción debe ser seguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años. Con respecto al programa de privatización de empresa del Estado hemos realizado una obra que he descrito ya con anterioridad con números y nombres y sería muy largo repetir ahora. La doy por sabida y entendida. Desearía simplemente recalcar la importancia del concepto y de la acción de la privatización periférica que significa que en aquellos casos donde la empresa por ejemplo de servicios públicos no puede privatizarse por falta de interesados en tomarla se realicen esa empresa estatal realice la mayor cantidad de servicios y de obras a través de contratos con empresas privadas. Esta acción ha sido llevada adelante en una gran proporción en todas las empresas del Estado y esto es mucho más significativo en realidad en forma del gasto público y de la eficiencia que la propia privatización de empresas enteras. Quisiera dejar un solo ejemplo es el del sector petrolero donde actualmente el 40% de la actividad que en él se realiza está efectuado por el sector privado frente a una participación prácticamente nula en 1975. En cuanto a la inversión pública encontramos un nivel sobredimensionado de la misma que estaba teniendo realmente consecuencias inflacionarias serias además de un gran atraso en toda nuestra infraestructura económica. A este respecto hicimos una reformulación un reordenamiento una reprogramación en el tiempo de la misma y por primera vez en la historia de la Argentina se sancionó un presupuesto decenal de inversión pública que abarca la década de 1980 en el cual se han establecido por orden de prioridades con criterios de rentabilidad y teniendo en cuenta todos los factores por sectores y por obras para que esto se haga en forma ordenada y de acuerdo a las posibilidades de financiamiento del país y deje de tener consecuencias inflacionarias por la presión de un excesivo gasto público a través de esta inversión. de todas maneras a pesar de haber reordenado e incluso reducido relativamente el peso de la inversión pública hemos efectuado un conjunto de grandes obras públicas en todo el sector desde el energético hasta el vial el de las comunicaciones transportes portuarios que realmente creo que en pocas épocas del país ha habido algo tan orgánico y llevado a cabo con un financiamiento que prevé evitar esas consecuencias inflacionarias como es el que se ha llevado a través de la ejecución de este programa y de este presupuesto de inversión pública. Lo importante de ello es que no sólo tiene una importancia cuantitativa en cuanto a controlar la inversión pública y ponerla en relación a la capacidad de pago del país es decir el concepto de que por más que existe ese atraso y que todo el mundo reclama teléfonos caminos comunicaciones puentes energía todo lo que la población tiene derecho a reclamar pero ese retraso no puede rectificarse en poco tiempo sino que hay que hacerlo en relación a la capacidad de pago del país a la capacidad de su financiamiento pero repito a pesar de que hemos controlado ello y lo hemos puesto en un nivel que creemos gradualmente va siendo cada vez más apropiado aunque sigue siendo alto nuestro concepto hay también una mejora que no es sólo cuantitativa sino también cualitativa a través de la incorporación del concepto de rentabilidad de las prioridades que hemos establecido del mayor control para la realización de las obras o de las contrataciones para equipamiento hemos logrado hacer con el mismo o menos sumas de dinero mayor cantidad de obras es decir con la misma suma con que antes se construía un kilómetro de caminos hoy estamos construyendo más de dos kilómetros y medio otro ejemplo la gran obra de Yacyretá hemos recibido en las ofertas cuando se abrieron las licitaciones la cotización de sus precios que llegaron hasta ser hasta un 50% menores que aquellos estimados por los consultores al realizar el proyecto esto es lo que yo llamo la mejora cualitativa en la inversión pública que permite hacer más obra más inversión de equipamiento con menos cantidad de dinero comprometido también hemos acudido a otro concepto importante que es el de la realización de algunas obras públicas importantes por el sistema de la concesión de obra pública por inversión privada y pagada por el Estado a través del sistema de peaje con lo cual deja de ser una inversión pública y pasa a ser un gasto corriente para la entidad estatal que lo paga el ejemplo más importante es el gasoducto centroeste pero existen varios que hemos estado llevando a cabo y esto es algo que se proseguirá en el futuro y contribuye a sumar el esfuerzo de la iniciativa y de la inversión privada a la realización de estas grandes obras y tratar de descargar el nivel de la inversión pública otra característica del programa de inversión pública que hemos llevado a cabo ha sido el de la transferencia a las provincias y municipalidades de muchas obras y servicios que antes se encontraban a cargo del Estado Nacional aquí está en juego no sólo una mayor una mejor asignación de recursos sino también el concepto de subsidiariedad que vale no sólo para el Estado frente al sector privado sino también para el Estado Nacional frente al Estado Provincial y frente a los municipios o sea que todo el Estado Nacional no debe hacer todo aquello que puede hacer o el individuo o una asociación intermedia que puede ser privado que puede ser oficial como un Estado Provincial o un municipio y esto tiene la ventaja adicional de que promueve una mayor una mejor realización administración control de las obras por la inmediatez local que se logra o sea que no se están controlando decidiendo cosas a mil kilómetros de distancia sino en la misma provincia en el mismo municipio y se logra además una mayor participación y responsabilidad de los mismos ciudadanos de las localidades o provincias involucradas que es también una forma de promover la democracia responsable haciendo que el pueblo participe en la realización de las obras en el control del gasto público en la forma que se realiza y a qué se destinen los dineros del ciudadano en la realización de estas obras para finalizar con este capítulo referente al redimensionamiento del Estado frente a esta acción que hemos realizado para controlar el gasto público y redimensionarlo y reordenarlo está también el otro aspecto que es el del mejoramiento del nivel de los ingresos del Estado no nos olvidemos que cuando nos hicimos cargo solamente el 19% el total de los gastos corrientes estaba cubierto por ingresos corrientes o sea fundamentalmente impuestos hoy día esa proporción alcanza casi el 80% y hemos duplicado en términos reales la cantidad de recursos recibida por el Tesoro Nacional a través de la Dirección General Impositiva esto se ha logrado fundamentalmente a través de reformas impositivas que han contribuido a modernizar agilizar y simplificar el sistema tributario no sólo en beneficio del fisco sino también en el del ciudadano en el del contribuyente la coronación de esta obra ha sido la generalización del impuesto al valor agregado del IVA que hemos llevado a cabo en el mes de octubre pasado y ante el cual no sólo se ha ampliado la base de este impuesto que permite y simplifica la percepción impositiva tanto para el Estado como para el contribuyente porque concentra en un solo gran impuesto recursos importantes y permite eliminar como hemos hecho más de 20 impuestos y además de las contribuciones de los aportes jubilatorios y aquellos para el FONAVI y este programa debe seguir en el futuro o sea a medida que se perfecciona el IVA en su aplicación podrán irse eliminando más impuestos que graban a la producción y de esta manera mejorando el sistema impositivo y la justicia del régimen tributario en toda esta acción que hemos ido llevando a cabo hemos también tenido en cuenta que todas estas reformas han tendido a fomentar la movilidad social ascendente promover la inversión de riesgo y no castigar la capitalización individual todo ello sin embargo se ha visto dificultado por la existencia de un alto grado de inflación es decir que en este contexto todas estas transformaciones son mucho más difíciles y exigen para lograr esa reducción de la inflación el abandono de muchos hábitos y costumbres que hacen mucho en materia de mentalidad impositiva y mentalidad del contribuyente en cuanto a su cumplimiento y a dejar sin efecto las prácticas viciosas de la evasión hemos mejorado mucho en este aspecto pero aún queda mucho que hacer hemos reformado las leyes de procedimientos impositivos de percepción y recaudación tributaria se han establecido algunas penas severas y se ha mejorado mucho el aparato de control pero aquí de nuevo no sólo es el Estado que tiene que actuar en esta forma y debe proseguirse con esta acción en el futuro sino también debemos promover cada vez más una mayor conciencia social del contribuyente para que se sepa y se señale con el dedo que aquel que no paga con sus impuestos está cumpliendo con una injusticia social porque está traspasando su carga propia a los hombros de su vecino todo aquel que vive en una sociedad organizada debe pagar su cuota aparte de impuestos la que en justicia le corresponde si quiere beneficiarse de todas las cosas que le provee esa sociedad lo contrario es un engaño y es una injusticia y todavía al pueblo argentino le falta mucho para llegar a asumir plenamente esa conciencia y esto exige existe en todos los escalones sociales y económicos de todas maneras toda esta acción que estamos llevando a cabo se ha traducido con respecto llamémosle ahora a la esfera privada en lo que podríamos llamar dos grandes conceptos que son los de la liberalización y apertura de la economía nuestra acción ha consistido fundamentalmente en liberar el sistema económico de los contribuciones perdón de los controles regulaciones reglamentaciones excesivas que han trabado la libre iniciativa individual y abandonar el esquema de la economía cerrada para hacer entrar el sopro revitalizador de la competencia interna y externa se avalió así el sistema de control de precios y el de control de cambios se eliminó el monopolio del Estado en la exportación de ciertos productos importantes como carnes y granos se eliminaron los derechos de exportación o retenciones las prohibiciones a la exportación también se eliminaron las prohibiciones a la importación y las cuotas y licencias que limitaban las mismas y se emprendió un programa de reducción arancelaria gradual sobre 5 años para que se fuera abriendo de esta manera la economía a la competencia externa y promoviendo y estimulando su eficiencia se eliminó el control de alquileres o sea se liberalizó todo este sector para promover precisamente la construcción de viviendas en beneficio del pueblo que antes se encontraba en alguna manera afectada por este excesivo control que restaba todo incentivo a la construcción de viviendas al mismo tiempo eliminamos el subsidio del tesoro a las tarifas de los servicios públicos y sus precios llevándolos a los niveles reales de mercado también eliminamos los subsidios o tratamientos especiales o privilegios que beneficiaban a ciertos sectores industriales y asimismo encaramos la reforma financiera abriéndola a la competencia a este sector tan importante para el país y liberando las tasas de interés a lo cual me referé algo más adelante y finalmente en este contexto de liberalización también dictamos un nuevo régimen de ley de inversiones extranjeras y de transferencia de tecnología con este mismo sentido de liberalización y de abrir al país y sacarlo del aislamiento en que se lo había puesto para que pueda aprovechar de todas las ventajas modernas tanto en materia económica como tecnológica todo esto evidentemente ha implicado una profunda transformación de la estructura misma de nuestra economía pero ha requerido un importante esfuerzo para la aplicación de las nuevas condiciones y reglas de juego es decir que se pasaba de un sistema basado en disposiciones particulares de protección sectorial o individual dependiente de la distribución discrecional del Estado a otro régimen de reglas generales y objetivas que otorgan la igualdad de oportunidades basada en el ejercicio de la libre iniciativa individual con ello se buscaba también eliminar las distorsiones artificiales de la economía que perjudicaban su crecimiento armónico y equilibrado provocándose una modificación en el nivel relativo a los precios que ha sido necesario afrontar también se alteró la relación existente entre el dilema tradicional entre la libertad y la seguridad y hemos puesto un mayor acento en la libertad porque creemos en la libre iniciativa individual la necesidad de su ejercicio responsable en consonancia con las exigencias del bien común pero paralelamente la asunción del riesgo empresario que antes se encontraba garantizado por el Estado para llevar a cabo todo esto se requería un verdadero cambio de mentalidad y de actitudes que no todos estaban dispuestos o preparados a afrontar esto ha sido también todo este proceso dificultado como he dicho anteriormente para el mismo Estado por la existencia de una elevada tasa de inflación que ha presentado una dificultad adicional para llevar a cabo la transformación pero como consecuencia todo esto tenía que traducirse en una revitalización y modernización del sistema productivo del país en gran parte se encontraba estancado atrasado por la sobreprotección y sin los incentivos necesarios para la inversión y el mejoramiento tecnológico en cualquier forma es siempre difícil medir los resultados puntuales de un programa como este porque vuelvo a repetir creo que hemos realizado la mayor parte de las modificaciones estructurales importantes pero ciertamente no hemos alcanzado la plenitud o el 100% de los objetivos porque esto tarda más de lo que generalmente se cree pero voy a pasar revista simplemente algunos hechos salientes sabiendo que dejo de lado muchos otros de igual o mayor mérito pero tengo que concentrarme en algunos por la falta de tiempo en materia agropecuaria el programa del 2 de abril contenía un cambio fundamental de principios había aquí una decisión política superior mientras durante casi medio siglo de 1930 a 1975 el sector agropecuario casi constantemente con algunos periodos de excepción había venido subsidiando a otros sectores como la industria y el consumo a través de una gran diversidad de medios llámense tasas artificiales de cambio tipos diferenciales de cambio derechos de exportación o retenciones precios oficiales todo ello llevó a un crecimiento inarmónico y a un desenvolvimiento de un sector económico o del consumo en perjuicio de otro sector económico nuestra decisión fue que si había un sector de la economía que necesitaba o requería para su crecimiento de un subsidio o de una protección y esto era aceptado y decidido por la comunidad era toda la comunidad entera la que debe pagar ese subsidio y no otro sector así se ha hecho desde entonces al eliminarse los derechos de exportación y las retenciones al eliminarse los tipos diferenciales de cambio ir a un tipo de cambio único hemos puesto a todos los sectores económicos en un pie de igualdad esta pie de igualdad sigue no siendo absoluta puesto que hay protección arancelaria y hay algunos pequeños derechos de exportación que pretegen ciertas actividades fundamentalmente industriales pero creemos que se ha eliminado esa gran distorsión en que en gran escala se confiaba en que el sector agropecuario pudiera promover los recursos necesarios a través de todos estos medios artificiales para poder llevar adelante el desarrollo de los otros sectores esto debe estar a cargo de la comunidad y no de un solo sector a raíz de ello a raíz de este gran cambio en la filosofía básica económica que implicaba romper con una tradición de casi medio siglo en beneficio de uno de los pilares de nuestra economía como es el sector agropecuario el mismo respondió en forma magnífica y fue una verdadera punta de lanza de la recuperación económica argentina en estos cinco años hemos tenido cuatro cosechas récord de granos y no han sido cinco porque en uno de los años el pasado tuvimos una sequía que nos hizo perder siete millones de toneladas de la cosecha gruesa pero en cualquier forma aún computando ese año que por condiciones climáticas fue enormemente bajo el promedio anual del quinquenio del último quinquenio del de nuestra gestión de gobierno ha sido de treinta millones de toneladas anuales de producción de granos frente a un promedio del quinquenio anterior de veintitrés millones de toneladas y las exportaciones de granos en el quinquenio de nuestro gobierno han sido de un promedio anual de dieciocho millones de toneladas frente a exactamente la mitad nueve millones de toneladas del quinquenio anterior el área sembrada que estaba estabilizada durante muchos años alrededor de veinte millones de hectáreas en materia de granos en el área para esta cosecha próxima ha sobrepasado las veintiún millones de hectáreas y a ellos se ha unido un extraordinario aumento en la utilización de insumos para la producción agropecuaria sobre todo en materia agroquímica como la mayor utilización de herbicidas plaguicidas pesticidas fertilizantes a través de la acción que hemos llevado por la reducción arancelaria para abarcar el costo de estos insumos también paralelamente hemos hecho lo mismo aunque en menor medida con respecto a la maquinaria agrícola y a los vehículos utilitarios todo esto ha contribuido a reducir los costos de la producción agropecuaria y ponerlo en un nivel más cercano al de los costos internacionales en la materia con los cuales debe competir puesto que nosotros vendemos nuestra producción agropecuaria a los precios del mercado internacional sin subsidio en materia de carnes que ha tenido y tiene en este momento una situación internacional de mercado difícil sin embargo si miramos al promedio de este quinquenio de gestión podremos comprobar que las exportaciones de carnes subproductos y ganado en pie se han incrementado en un 40% con respecto al quinquenio anterior durante nuestra gestión hemos también triplicado la capacidad de nuestros elevadores portuarios para poder trasvasar el grano a los embarques y al mismo tiempo nuestra capacidad de puertos que era una verdadera un verdadero cuello de botella para nuestras exportaciones han sido modernizados y agilizados conjuntamente con el sistema de transportes y hemos alcanzado a batir récords de embarques mensuales en esta materia y esta próxima cosecha que va a ser récord sobre todo por la gran cosecha gruesa que tenemos por delante va a ser necesario también extremar el esfuerzo para agilizar los puertos para que puedan llevar adelante y seguir con esta política para poder tener un ritmo de embarque que permita la movilización y exportación de la cosecha en condiciones adecuadas en cualquier forma aparte de estos grandes problemas de la producción pampeana hemos estado conscientes de las dificultades que han tenido las producciones regionales especializadas todas ellas tenían situaciones especiales algunas derivadas de un alto grado de endeudamiento provenientes de cultivos intensivos que requieren una gran intensidad de inversión de capital para su realización y que se llevaban adelante con una gran utilización del crédito y cuyas condiciones cambiaron bruscamente al liberarse las tasas de interés hemos tratado de apoyar este cambio que han debido afrontar lo mismo que el de rectificar ciertos vicios estructurales como el del minifundio que las estaban afectando seriamente y todos los apoyos y estímulos que hemos dado para tratar de ayudar a las producciones regionales a sortear esta etapa difícil de transición y de adaptación a las nuevas reglas de juego han estado vinculadas a alguna condición que las llevara a mejorar sea sus condiciones de producción en materia de calidad de exportación o de eliminación de esos vicios estructurales la última gran medida que hemos tomado al respecto ha sido el plan recientemente anunciado de promoción y reactivación y transformación económica de la Patagonia que no solo es en materia agropecuaria sino también pretendemos que lo sea en forma orgánica total y es la primera vez en toda la época moderna que se ha concebido y ejecutado ya con medidas concretas que se encuentran en acción para beneficiar a este sector tan importante y tan olvidado del país ya se están realizando los primeros embarques de productos patagónicos a través de los puertos de la zona beneficiados por el reembolso que hemos otorgado al embarque de productos patagónicos por puertos de la Patagonia y esto implica la movilización de toda una nueva actividad económica industrial comercial de transporte alrededor de todo esto y saldremos entonces del monocultivo lanero y iremos promoviendo otras actividades económicas aparte naturalmente de la petrolera que tiene un futuro tan grande para toda esta región en materia de política industrial que ha sido tema de constante debate en relación con la apertura de la economía quisiera recordar algunos de los conceptos que hemos enunciado ya en el programa del 2 de abril donde dijimos que era nuestro propósito afianzar a la industria nacional y estimular su crecimiento en términos de calidad cantidad eficiencia y rentabilidad también deseábamos promover toda aquella industria que presente una economicidad razonable tanto con respecto al mercado interno como a los de exportación facilitar la capitalización industrial a través de medidas de orden fiscal y crediticio y promover su descentralización para todo ello debemos asegurar que en el mercado interno regieran las normas de la competencia los incentivos del mercado libre y la incorporación de la tecnología moderna y el desarrollo de la investigación tecnológica en nuestro país para ello era absolutamente indispensable encarar una nueva política arancelaria que permitiera la adecuación de la evolución de los costos y precios internos a las posibilidades de competencia en el mercado internacional para poder aprovechar de las ventajas de la economía de escala y también en aquella ocasión enunciábamos nuestro propósito de apoyar la integración económica y la complementación industrial en latinoamericana y la argentina ha sido líder en esta materia y se ha logrado cambiar la estructura de la LALC que estaba estancada ya y sin posibilidades de mayor progreso por esta nueva organización denominada ALADI y dentro de la cual se permite llevar adelante estas iniciativas de zonas de libre comercio a través de acuerdos bilaterales en las cuales estamos trabajando y el país prontamente conocerá algunos resultados concretos que presentan una perspectiva muy interesante todos estos principios que hemos enunciado y que hemos ido llevando a la práctica ¿qué significa? quiere decir decirle no a la economía cerrada y a la autarquía industrial se afirma que no se debe pretender producir todo de todo en nuestro país la apertura económica no sólo permite mejorar la competencia sino también una mayor especialización en la eficiencia y aprovechar las ventajas de la moderna división internacional de trabajo existe aquí una gran confusión en aquellos que con simplismo piensan en la antigua noción de la división internacional de trabajo de un país proveyendo materias primas a otro que a su vez la provee de productos industriales la moderna atribución internacional de trabajo se basa sobre todo en el intercambio de productos industriales el mayor crecimiento del comercio mundial en la posguerra ha sido de productos manufacturados y la Argentina se ha quedado atrás y ha perdido posiciones no sólo por la disminución de su producción agropecuaria y sus saldos exportables sino por no haber tenido una industria capaz de participar en ese enorme crecimiento del comercio de productos manufacturados y a eso eso es lo que tendemos a promover también pero para eso había que transformar radicalmente aquellas bases de que estábamos hablando o sea que cuando hablamos de la moderna división internacional de trabajo estamos hablando de intercambio de partes insumos y productos industriales que permite aprovechar las ventajas comparativas de cada país logrando productos finales de menores costos y mejor calidad ello permitirá satisfacer el consumo interno tantas veces olvidado